¿Si pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo beneficioso para todos? Veamos, esta jovencita quiere ofrecerle un trato muy jufuoso, por no hacer nada de nada. ¿En serio? Así es. El 10% de todos los beneficios de su aventura en solitario. Un dinero que solo tendrás que caminar para recoger. Considérelo una muestra de respeto, por su valiosa contribución al negocio. Estoy seguro que admitirá que es justo. Es caridad, eso es lo que es. Yo hago todo el trabajo mientras ella se sienta sobre su culo juzgar a las personas. Sí, sin mosquillos. Bien, está claro. Pero también hay un pequeño detalle. Es evidente que nuestro socio mutuo cometió un error cuando te pagó la mitad del dinero de Laura. No se daría cuenta de que vosotras dos ya no estabais juntas. Cógelo. Estoy yo. Pues claro que es mío. Sabía que podía contar con vosotras para jugar limpio. Casi me dan ganas de llorar. Gástalo. Disfrútalo con salud. Porque ese dinero es el único que vas a gastar con este negocio. ¿Qué ustedes quieres decir? Podría tener que decirte esto. Pero nuestro socio te ha utilizado a ti para llegar hasta mí. ¿De qué estás hablando? Caliño. Él quiere a alguien profesional. Alguien que sepa de esto. Pero él me quiere a mí. O sea que has vuelto a gocer. Verás. A ver cómo te lo explico. Yo estoy dentro. Tú estás fuera. Espera. ¿Cuál ha sido la oferta si puedo preguntar? Tres millones de euros. Por tres meses de trabajo. Vas a tener que blanquear el dinero, ¿no? Bien, ¿cuál era el trato? El 17%, ¿no? Lo dejamos en el 15%. Lo dejamos en números redondos. 5%. 14 es justo. 5. 12. Por los viejos tiempos. 12. 5. Soy razolable. Será poco tiempo. 10%. Pero no puedo bajar más sin perder mi reputación. 5. ¿Pero qué cojones está pasando? Tú eres mi abogado, no el suyo. Mira, esto funciona así, chica. Es la ganadora. ¿Crees que así me vas a impedir cocer? Tú puedes cocer lo que quieras. Puedes cocer esa metanfetamina de mierda. No, no se te ocurra utilizar mi fórmula. Intenta pararme, hija de puta.